Yo estoy en contra. Bueno, no importa. Pero quiero dejar clara... Yo te estoy contando cómo son las cosas. Pero quiero dejar clara... Pará, ¿cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi camarita? ¿Esta? Drogas no. ¿Ok? Baje línea, ¿eh? ¡Fuerte! ¡Fuerte! La gente se está dejando de drogar ahora. Escúchame, ¿vos te drogas? Cortala con eso. No da. ¿Vos te drogas? ¿Y sabés que está mal? No lo hagas más. Si no está bueno eso, che. Es un problemón. No te va a solucionar... ¿Qué? No te va a solucionar nada. Yo soy Martín Garabal y te digo... ¡No! ¡Ojo con eso! ¡Carísimo! Suerte que aclaraste que eras Martín Garabal porque la placa abajo decía Nicolás Solcevich y tenía un miedo de quedar pegado.